Según un informe de la Oficina de la Administración de la Reserva Natural Nacional de Wollong, los científicos estiman preliminarmente que hay más de nueve leopardos de nieve en la zona de reserva en el suroeste de China. La Reserva Natural Nacional de Wollong es el hábitat natural ideal para los leopardos de nieve y sus hábitos son registrados diariamente a través de las 27 cámaras instaladas en todo el parque. Investigadores cooperarán con expertos para analizar la distribución de los leopardos, sus hábitos, alimentación y reproducción para protegerlos eficazmente. Con información de la Oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.